Allá donde haya un ingeniero diciendo que la resistencia eléctrica es una constante, siempre aparecerá un físico para decir que no lo es. Pero, ¿quién tiene razón? ¿Físicos o ingenieros? Una variable es una magnitud física que cambia según cambia otra magnitud física, de ahí su nombre. Por ejemplo, la temperatura de esta sala en la que estoy es una variable porque varía con el tiempo. La temperatura de esta sala no es la misma ahora que hace 3 horas. En cambio, el volumen de esta habitación es una constante. El volumen de esta habitación no cambia, es siempre el mismo y por tanto el volumen de esta habitación es una constante. Teniendo esto claro, debería de ser muy sencillo decidir si la resistencia eléctrica es una variable o una constante, y de hecho lo es. Entonces, ¿de dónde sale toda esta confusión? ¿Por qué cada vez que digo en un vídeo que la resistencia eléctrica es una constante, alguien me contradice en la sección de comentarios? Vayamos al origen del concepto de resistencia, la ley de Ohm. La ley de Ohm nos relaciona la diferencia de potencial eléctrico, simbolizado por la letra V, con la intensidad de corriente, simbolizado por la letra I latina. Por si hay algún neófito en el mundo de la electricidad, os aclaro que la ley de Ohm se aplica a cables. En general se aplica a cualquier aparato eléctrico y además hay generalizaciones de la ley de Ohm para más cosas, pero se desarrolló para comprender el comportamiento de las magnitudes eléctricas en el interior de los cables. Pues bien, lo que Gustav Ohm descubrió es que si hacía la división aritmética entre tensión y corriente, el resultado dependía de tres cosas, y lo bueno es que todas y cada una de esas tres cosas son constantes. En concreto, el resultado de dividir la tensión entre la corriente cambia si cambiamos el material con el que está construido el cable, también cambia si cambiamos el grosor del cable, y por último, también cambia si cambiamos la longitud del cable. Pero claro, una vez que tenemos un circuito eléctrico funcionando, el cable ya está fabricado y no va a cambiar mágicamente ni su material, ni su sección, ni tampoco su longitud. Así que esa relación, tensión entre corriente, es una constante. Tanto es así que Ohm miró su fórmula y dijo, coño, si a estas tres cosas juntas les doy un nombre, me queda una fórmula a prueba de tontos. Esto me lo estoy inventando, no fue así. El caso es que a lo que le salía del otro lado de la igualdad le llamó resistencia eléctrica y se simboliza con la letra R mayúscula. ¿Por qué resistencia? Pues porque si miréis la fórmula de la ley de Ohm, veréis que su comportamiento es el inverso al paso de la intensidad de corriente. Es decir, se opone al paso de corriente eléctrica, o dicho de otro modo, se resiste al paso de corriente. Así que la resistencia eléctrica es una constante y todos los físicos se pueden meter sus puntualizaciones por el vectorcillo unitario. Salvo por un pequeño detalle, y es que la resistencia eléctrica es una variable. Todo lo dicho hasta aquí es rigurosamente cierto, pero es una simplificación. Y es que existe otra magnitud física que influye en el comportamiento de las variables eléctricas en el interior de los cables. La temperatura. La resistencia eléctrica de un cable cambia dependiendo de la temperatura a la que se encuentra el cable. En la mayoría de ocasiones esto no es relevante y utilizamos la ley de Ohm tal cual, que es muy sencillita. Pero si, por ejemplo, estamos diseñando un aparato que va a funcionar a una temperatura muy diferente de la habitual, entonces lo que tenemos que hacer es calcular el nuevo valor de resistencia mediante una fórmula que no es tan simple como la ley de Ohm, pero que tampoco es muy complicada. E incluso existen dispositivos que utilizan esta propiedad y funcionan enfriándose y calentándose para cambiar su resistencia. En resumen, la resistencia eléctrica no es una constante, pero la tratamos como si fuera una constante simplemente porque es más sencillo y más cómodo trabajar así. Ahora bien, tenemos que saber que si hay variaciones importantes en la temperatura, antes de usar la ley de Ohm y todas las técnicas de resolución de circuitos, tenemos que ajustar el valor de resistencia mediante la fórmula de variación con la temperatura. Como anécdota, os puedo contar que en la universidad tuve un profesor que era un cachondo y puso un examen que consistía en una historia futurista en la que el protagonista, que se llamaba Ibai Acosa, era el alumno que tenía que resolver el examen y además viajaba en una nave espacial. Lo que había que hacer era cambiar la ubicación de los cuadros de mando. Una de las dificultades era que los cables pasaban por fuera de la nave y estaban por tanto a una temperatura cercana al cero absoluto, así que era necesario ajustar los valores de resistencia de los cables con la fórmula de variación de temperatura. Detalle este que no tuvo en cuenta nadie y fue, bueno, una debacle. Este vídeo de hoy lo he creado como respuesta a las preguntas que me estáis haciendo en este otro vídeo de aquí. Igual os habéis dado cuenta que ya no respondo comentarios, pero aún así los leo. Ibai Acosa Ibai Acosa Lo pilláis, ¿no? Lo pilláis, ¿no? Lo pilláis, ¿no? Gracias.